Y en otras noticias, pérdidas millonarias dejó un incendio en una fábrica de muebles ubicada en la zona industrial de Puente Aranda, occidente de Bogotá. Cerca de 120 personas temen por sus empleos. Hacia las 7.45 de la mañana comenzó el incendio. Según los trabajadores, todos alcanzaron a salir y sacar sus pertenencias. En los hechos no hubo heridos. Se concentraron cuatro máquinas extintoras, una máquina de rescate, una máquina de escalera y 40 bomberos. Protegimos dos bodegas anexas, una de la Iglesia Filadelfia y la otra de Eurofarm. Afortunadamente, Eurofarm sin ninguna novedad, pero desafortunadamente la Iglesia Filadelfia tuvo en sus techos tejas de plástico que sufrieron una afectación. Según el reporte de bomberos, la fábrica quedó destruida. 120 trabajadores temen por sus empleos. La emergencia fue atendida por los bomberos de Kennedy y Puente Aranda.